El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla El ritmo de borro, tómate los tragos silvestres, autor Medardo Amadilla ¡Gracias! ¡Gracias!